bienvenido bienvenida mi querido entrenador mi querida entrenadora de deportes de resistencia a otra entrevista de la serie entrenadores y emprendedores quien te habla david iglesias ceo de train2go.com tu gestor de entrenamiento online para ti y cada uno de tus deportistas a quien te atraigo por aquí pues me llena de orgullo y satisfacción es broma decir pero esto sí que es en serio que hoy tenemos a nada más y nada menos que a carlas castillejo un cuatro veces olímpico uno de nuestros primeros clientes en train2go y la verdad es que todos lo conocemos como la faceta de deportista deportista de élite pero tiene otra súper interesante como entrenador así que te dejo todas las cosas que podemos sacar en limpio de la que al final de este propio vídeo haremos un pequeño resumen en las conclusiones sin más te dejo con él dentro vídeo muy buenas qué tal mis queridos entrenadores de train2go.com hoy tenemos aquí a un personaje que ya todo el mundo conoce que no tiene no hace falta presentación cuatro veces olímpico pero que muchos probablemente no conoceréis en su faceta de entrenador así que muchas gracias carles por estar aquí hoy con nosotros y la primera pregunta es súper sencilla es quién es carles castillejo cómo te defines a ti mismo bueno yo creo que me defino ya como un ex atleta profesional que ha tenido la suerte de vivir una experiencia única pudiendo estar en cuatro juegos olímpicos y en infinidad de competiciones y ganar algunas de ellas y ahora dando pues un paso más dentro de este mundo deportivo vinculado pues a deportistas de élite entrenando a gente en el card de san cuba y así a la vez pues con mi club de corredores populares junto con mi gran amigo nacho cáceres el castillo de cáceres running club donde pues damos cabida a quien quiera y quien esté puesto pues a entrenar un poquito a pasarlo bien y a mejorar que al final y al cabo todo el mundo es lo que queremos ser mejores que nosotros mismos del día del día anterior genial y quién o quiénes han sido los responsables de que castillejo lleve el atletismo impreso en el ámbito bueno yo creo que al final como todo acaba pasando la gran parte es la familia no la culpable mi madre siempre en su momento me cuando era crío me me dejó ahí que hiciera de mi pasión pues un hobby y ese hobby acabó siendo una profesión en el 2003 yo acabé los estudios de magisterio y le pedí a mi madre que me dejara apostar un añito solo a ver qué pasaba y tuve la gran suerte pues de que todo ese potencial que ni yo sabía que tenía realmente pues saliera a la luz y pudiera desarrollar una carrera profesional de prácticamente unos 15 años fantástico y cuando se termina esa fase como atleta profesional tan exitosa como acabas de comentar cómo empezaste en esto del entrenamiento fue una transición limpia directa tuviste que pensarlo como cómo se cambió ese carles atleta carles entrenador bueno a ver yo soy entrenador nacional de atletismo desde el año 2004 o sea que ha llovido bastante lo que pasa es que evidentemente no es una faceta pues que la tienes ahí aproveché un momento de mi vida en el cual los veranos los podía destinar a sacar esos cursos y siempre ha sido una cosa que ha estado ahí siempre ayudando a amiguetes siempre ha ido asesorando a gente a nivel un poquito más serio empecé a entrenar ya hace unos años a lidia rodríguez atleta pues que fue internacional varias veces consiguiendo grandes marcas en en cinco mil y diez mil y empecé también a entrenar a arturgo sí y poquito a poco pues hombre el gusanillo ese te va picando y luego ya es junto con nacho cuando ya decidimos también dar un pasito más y juntar no dos proyectos individuales que ya hemos cada uno por separado intentar dando a darle una forma diferente y juntarlos para crear un club un poquito más más grande con dos personas visibles dos personas que hayan sido olímpicas que llevan toda la vida en esto y que tienen mucho conocimiento y que lo queremos compartir con la gente y en esa transición en qué momento te diste cuenta de que carles como entrenador podía aportar mucho valor es decir cuando eres realmente consciente tú sabes todo lo que sabes lo sabes para ti sabes que para ti funciona pero cuando te das cuenta de que eso puede funcionar para los demás que tienes la llave para hacer que eso le funcione a otro bueno él nunca me acuerdo del refrán no pero siempre es no sé si es que ha sido cocinero antes de fraile antes de lo que sea al final es igual al final es el mayor valor que puede tener un entrenador que es haber vivido lo que luego van van a vivir otros no porque pues porque ellos por donde ellos vayan a pasar lo que no me vayan a experimentar las vidas mil veces el ostras acabó una carrera y es que no podía correr más rápido pero a los dos minutos es que estaba recuperado vale sé lo que es entonces sé lo que es 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 coherente con el momento de la temporada en el que estamos si no entonces sabes identificar esas variables para poder ajustar el entrenamiento entonces creo que esa experiencia es básica es clave y que muchas veces está por encima incluso de la de los propios conocimientos que pueda tener uno como entrenador al final todos más o menos sabemos entrenar mejor o peor lo difícil es ajustar las cargas conseguir el rendimiento óptimo en el momento adecuado y sobre todo pues ir ajustando esas cargas durante la temporada en base a lo que ellos vayan sintiendo y eso es lo difícil correcto vale con esto que estamos viviendo actualmente esta situación del coronavirus y todo esto tú crees que el entrenamiento online para corredores es una alternativa es real no real cómo ves tú esto del entrenamiento online bueno a ver el entrenamiento online en cuanto a que existan plataformas de gestión de entrenamiento puede ser el frente o es una herramienta que es fantástica porque te permite compartir el contenido a la gente que tú quieres sean letras que tú estás entrenando y eso hace pues que sea muy fácil compartir ese ese conocimiento y también es cierto que hoy en día y centrando un poco con el tema del coronavirus que mencionabas yo creo que es más importante incluso en redes sociales el hecho de poder demostrar pues eso y poder compartir conocimientos a través de redes sociales yo creo que es súper importante para que para demostrar pues que todo esto funciona que hay mil maneras de trabajar el cardio por ejemplo y la fuerza sin salir de casa y eso pues es una pequeña muestra realmente lo que lo que realmente hacemos semana tras semana con los atletas utilizando pues las plataformas como la como la vuestra genial y entonces hablaste de redes sociales también en algún momento escogiste una estrategia o simplemente esto ya vino rodado de tu etapa como profesional a nivel de redes sociales de marketing o algo así mira yo las redes sociales no me quejo de cómo me va a nivel de seguidores por decirte algo pero no es una cosa que tampoco me preocupe no nunca me han ayudado nunca he derivado la gestión de mis redes sociales en nadie sino que he ido publicando el contenido que creía que podría aportar valor a la gente sin buscar el follow y mismo el venga vamos a seguir vamos a ser no sea realmente sí 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 no eso me da lo mismo y un cantado de la gente que me siga si me siguen es porque les interesa lo que cuento y es ese engagement realmente el que el que es interesante el hecho de que tú tengas pues yo que sé en instagram que tenga unos 30 35 mil seguidores pues oye que de esos pues tú publiques un vídeo y te y hayan 4.000 5.000 visualizaciones y hayan comentarios y tal pues eso es lo que al final enriquece me enriquece a mí porque muchas veces aportan cosas que ni yo sabía oye pues mira has hecho esta cosa mal oye mira esta postura tal oye no creías que sería más interesante hacer esto oye todo el mundo hoy en día tiene mucho conocimiento hay muchos tenemos acceso a mucha información y yo creo que en las redes sociales es un canal bidireccional del cual nos debemos de aclarar me acaba de gustar mucho eso que dices que es mucho mejor el engagement al final es más que la cifra banal del número de followers es qué interacción tienes tú con esa gente toda que realmente te sigue o cuántos de todos esos followers realmente siguen el mensaje que carlas o cualquier otra persona puede ser realmente hoy en día las empresas miran más el engagement que tú tengas que no el número de seguidores sabemos que hay millones de aplicaciones para conseguir followers para conseguir incluso los me gustas o los comentarios pero eso al final se detecta entonces soy yo encantado pues que si yo publico algo pues la gente aunque se moleste en poner un dedito sabes o este o ya se molesten en escribir cuatro o cinco cositas que al final pues hace que nos enriquezcamos todos genial qué le dirías a un entrenador que está empezando ahora en el mundo del entrenamiento o qué le dirías a tu yo del pasado que empezaba en el mundo del entrenamiento que de los errores se aprende yo creo que es básico equivocarse es es básico cuando nos va bien todo no aprendemos nada porque pensamos que lo hemos hecho todo perfecto te puedo poner un caso real fácil el año pasado arturbo si el campeón de españa de esta cubierta en 3.000 sin prepararlo específicamente si si haciendo una preparación mixta cross de pista cubierta le salió todo rodado y quedó campeón de españa internacional en el mundial de cross este año se centra un poquito más en la pista cubierta entre una mejor que nunca y le sale una temporada que al final ni fun y fa el año pasado el año pasado no aprendí nada de este sí he visto los errores que hemos podido cometer y de cara al año que viene pues eso o a futuras planificaciones esos errores de subsanio entonces yo creo que para el entrenador novel eso es básico no el no creerte que lo sabes todo que por mucho que leas libros y tal el cuerpo humano es es un misterio y que cada uno cada uno es como es leer un libro de entrenamiento de la idea de steve magnés que decía que no hay planes de entrenamiento sino sujetos entrenados con lo cual eso indica claramente que al final no hay que hacer un plan para todos sino que cada uno tiene tiene que tener su plan y básicamente bien es decir que no hay atajos que hay que vivir día a día paso a paso hasta llegar a la experiencia que uno puede llegar a tener si yo miro los planes de entrenamiento que hago ahora a los que hacía hace cinco años no tiene nada que ver y soy el mismo lo que pasa es que bueno vas leyendo vas aprendiendo y vas probando cosas nuevas las cosas funcionan fantástico y qué aprendizaje sacas de tu yo corredor a tu yo entrenador de todo eso que me contaste antes que viste que ahora eres capaz de comprender pero cuáles dirías que son los dos o tres cosas más clave que después esto esto y esto es lo que más me llevo de mi etapa como corredor para mi etapa de entrenador bueno me quedo con ahora mismo no te digo más pero básicamente dos una es la confianza con el entrenador nunca el deportista tiene que dudar del entrenador de lo que haga o deje de hacer puedes pensar estoy entrenando poco estoy entrenando mucho esto no entiendo el por qué todo tiene un porqué todo está puesto porque sí y no no porque es un día se me haya ocurrido poner un entrenamiento específico sino que todo tiene un motivo y por eso están puesto eso y eso hay veces que les cuesta a los a los atletas sean profesionales o populares les cuesta y luego la gestión psicológica no del de la competición es súper importante tener la cabeza en forma por mucho que tú tengas este es en el mejor momento de tu vida a nivel deportivo si ese día la cabeza por lo que sea no funciona vas a rendir una mierda te vas a venir al 70 al 80 al 85 no sé saber por qué la gestión de la competición la gestión de los días previos la el saber intimidar a los rivales el saber competir no y saber sacar siempre el máximo yo creo que son cosas que que hay que aprender que hay que vivir y que se pueden transmitir luego por suerte lo puedo transmitir en el día a día con los atletas y a nivel de cabeza porque eso me parece súper importante yo tengo la convicción de que a nivel élite sobre todo lo que diferencia los individuos que ganan los que no es esto de aquí es decir todos entrenáis igual o muy parecido tenéis unas condiciones físicas increíbles pero al final lo que diferencia es esto de aquí arriba el cómo lo utilices no como le saques el máximo partido entonces cómo llevas eso esa parte de psicólogo digamos al día a día del entrenamiento bueno a ver el realmente lo que tienes que hacer ver que no somos por hacer un entreno bueno o malo no eres ni más bueno ni más malo que ayer sino que realmente tú tienes que hacer siempre el cómputo de una semana de días de dos semanas y ir evaluando no y que por mucho que ese día te haya ido mal no te tienes que venir abajo si te ha ido mal una competición si te ha ido o si te ha ido muy bien no te tienes que creer dios vale por mucho que esa esa confianza así que sí que mejore el deportista profesional tiende a hacer muchos muchos emocionales a base a los resultados y sí que es cierto que interesa mucho más una línea mucho más mucho más plana en el mundo del del amateur es todavía más complicado ellos el amateur hace el deporte por hobby y pero a la vez quiere los mismos resultados que el profesional mejorar y no y no cagarla y rendir siempre además el profesional entiende que hay ciclos de entrenamiento el amateur no el amateur sólo entiende que se puede hacer marca siempre vale y eso es muy difícil de gestionar entonces los corredores que están bajo la tutela nuestra en el club o los que entreno yo a nivel personal lo tienen muy claro que priorizo siempre una competición una fase de la del año yo sé pues si estás preparando alguna carrera de 10 kilómetros pues sabes que dos tres semanas por delante dos o tres semanas por detrás vas a estar a tope entonces búscate siempre por las competiciones en las que hacer marca porque a lo mejor en las otras no vas a estar al 100 vas a estar al 95 al 98 que no quiere decir que no hagas marca vale pero que es más es más improbable es muy complicado muy complicada esa gestión es difícil una pregunta complicada entiendo vale vamos a cambiar de tercio yo creo que para los entrenadores que sois gente que vivís trabajáis de lunes a viernes pero luego llega el fin de semana y vosotros mismos vais a competiciones o tenéis que acompañar a vuestros deportistas o sea al final trabajáis 24 por 7 diría yo entonces cuéntanos cómo es un día normal en tu vida y si te consideras una persona productiva es de lo que quería hablar en el fondo mira ahora mismo te diría que tengo 45 trabajos con lo cual creo que el productivo productivo ahora mismo no con el coronavirus está la cosa fastidia pero mira yo me levanto a las seis de la mañana todos los días desayuno rápido y a las de seis y media a ocho menos corto me meto en entren to go en este caso acto en miro comentarios actualizo entrenamientos en base a esos comentarios que la gente me haga si tengo que modificar cualquier cosa reviso pues mails whatsapps de de atletas de los atletas profesionales los grupos malditos grupos de whatsapp que serían de cosas que no son interesantes pero cada vez lo son con lo cual tampoco también tienes derecho a reírte luego de ocho menos cuarto a las nueve pues se levantan mis crías las llevo al colegio y mandangas y luego tengo ahí un rato normalmente a día de hoy bueno a día de hoy sí más y tengo ahí un hueco depende del día de nueve a de nueve y media a 10 45 para entrenar yo y luego ya de las 11 a la una estoy con los profesionales y luego por las tardes martes y jueves hago entrenos con edadranes barcelona entrenamientos que son gratuitos y que la gente pues nos puede buscar en facebook y se pueden juntar ahí a hacer entrenos por barna los miércoles tenemos el entreno de los cast y cáceres como les llamamos y el viernes estoy haciendo un máster en marketing y gestión deportiva a todo esto esto sería lo que más o menos hacía hasta hace un par de semanas pero desde hace un par de semanas estaba empezó a hacer una sustitución en un colegio público con lo cual tenía una media jornada con lo cual se me complicaba un poquito todo el horario este no con lo cual al final pues tienes de las 6 de la mañana a las 10 de la noche más o menos ininterrumpidamente de de lunes a jueves y luego los fines de semana pues entrenar por la mañana hay gestión de gestión de las entrenamientos 30 gol aletas bueno vamos que no paramos encaje de bolillos básicamente un buen puzzle un buen puzzle mola vale que más tengo por aquí acabas de decir una cosa muy interesante que estás cursando un máster entonces cuánto crees o qué parte consideras de éxito el formarse el invertir en en ti mismo en tu conocimiento en ser mejor como profesional bueno a ver más o menos todos tenemos ya cuando empiezas en el entrenamiento por ejemplo ya tienes una base no has hecho los los cursos de entrenador nacional que sea lo lógico que también nos encontramos con muchos entrenadores que no lo son sino que eso tienen la parte de la experiencia sea porque han corrido muchos años o sea de corredores populares que llevan dos años corriendo y se creen que saben mucho y se ponen a entrenar a gente de manera fraudulenta igual que yo no puedo ejercer de preparador personal o de fisioterapeuta con la media la gana pues la gente no debería de ejercer de entrenador porque les dé la gana y como todos pues formarse más que nada porque al final estamos jugando con el cuerpo humano dicho eso aprovechamos ahí para meter ahí un zasca la formación yo creo que es básica para para actualizarse los los sistemas de entrenamiento van cambiando van saliendo tendencias nuevas van saliendo cositas nuevas y yo creo que son todas aplicables al entrenamiento todas lo que te decía antes yo leo leo lo que puedo como te he dicho tengo el tiempo justo a nivel de tiempo libre entonces intento leer lo que es sobre todo en verano pues intento leer algunas cositas de entrenamiento para poder aplicarlas a la temporada siguiente y de ahí por sacar mejoras a un plan de entrenamiento que normalmente funciona que es de lo que más orgulloso estoy que más o menos todos todos los atletas independientemente del nivel casi todos van consiguiendo su su meta entonces también parte de esa de ese de ese premio de esa marca pues detrás hay una un reciclaje no de a nivel de conocimientos y de implantar cosillas nuevas genial y ahora te pediría que a lo mejor todo el mundo dice ostras carles castillejo un super atleta de élite cuéntanos algo que te humanice un poco cuéntanos algún error alguna cagada algún aprendizaje como a mí y a ti te gusta nos gusta llamar que se pueda contar para que para humanizar te un poco más para que la gente que nos ve diga ostras este también la caga como como yo bueno mira te puedo contar dos y luego si al final editas esto puedes coger el que quieras y además los dos en la misma carrera fue los los juegos olímpicos de londres vale mi debut nivel maratoniano en los juegos olímpicos había hecho los 10 09 en castellón en un día que yo siempre he dicho que perdí la la oportunidad de hacer un marcón si hubiera mejor corredor ya no en otro sitio que también sino con rivales que me apretarán desde el kilómetro 30 3 estábamos hablando con entrenador y él me decía dice mira hay que entrenar un poco más porque tenemos que intentar bajar el 29 más pronto de los 92 10 en los juegos y lo conseguimos pues prácticamente eres top 10 o incluso diploma hay que entrenar más y que dice caso como te decía antes del entrenador no se duda entre demás y come y llegué a la yo creo que al final llegué a la línea de salida hecho una hecho un cristo en el mejor en el mejor estado de forma de hasta ese momento en el mejor estado de forma de mi vida a nivel maratoniano cosa que también era fácil porque era la segunda maratón pero completamente agotado una variable que es el clima aquí en barcelona es el clima es muy cabrón hace mucho calor y hace mucha humedad y te va desintegrando poco a poco poco y da igual a la hora que entrenes porque si entrenas muy temprano por la mañana hace más humedad si entrenas más tarde el frío es un huevo la carretera con lo cual eso es una eso es una cagada y ahí te das cuenta que muchas veces entrenar más no quiere decir rendir más sino que hay que aprender a optimizar el rendimiento y otra fue con los habituallamientos en esa carrera nosotros nuevamente metíamos nadie me tiene una pastilla de cafeína efervescente cada 10 kilómetros y los del habituamiento lo tuvimos que dar el día antes y bueno pues te olvidas no y yo pensé que le había quitado todo el todo el gas a la pastilla efervescente y parece ser que no no fue así con lo cual habituallamiento del kilómetro 10 estábamos hablando de mes de agosto con lo cual ahí ya tienes no es un maratón de primavera que no hace que si no bebes en el kilómetro 10 no pasa nada y me lo bebí con muchas ganas y me cayó todo el gas para dentro y me jodí y me jodió el estómago brutalmente y desde el kilómetro 10 a prácticamente no bebinada hasta el 43 hasta que ya caminas después de la meta pues es un error de novato de gilipollas y de no prestar atención a una cosa tan básica como es agitar un poco la botella y abrirla y que saque y que saque todo vas en carrera y pero bueno son errores que muchas veces no no contemplas no como una letra popular lo puedes interpretar al revés como aquel que no bebe en un maratón o como aquel que no se alimenta en una tirada al final hay que beber y comer para poder tener siempre esos depósitos pues muchas gracias por compartirlos con nosotros y nada por último aunque ya nos has dicho un poco que estás metido algún proyecto nuevo que tengas en mente algo así que te ilusión entre manos ahora mismo no me pillas en una fase de búsqueda de mi sitio en el mundo laboral realmente de todas las cosas que te decía que hago antes son al final son todas que no son fijas son todas muy variables puede ser que tú tengas un volumen muy grande de atletas otros otros meses no ahora haces una sustitución ahora no los proyectos de grandes marcas sabes que en algún momento se acabarán con lo cual tampoco te puedes centrar solo en eso antes estoy buscando un poquito el sitio en el mundo laboral decir pues a ver dónde me puedo situar si intentando siempre pues que me permita seguir manteniendo las cosas que más me gusta ahora mismo entrenar a la gente yo creo que está incluso por encima ya de correr aunque evidentemente pues correr sigue siendo parte de mi vida yo lo llevo haciendo prácticamente desde los 11 años hace de eso hace ya 30 con lo cual correr forma parte de mi vida y mientras más o menos puedo seguir haciendo con lo cual supongo que a la que el cuerpo me respete un poquito se me vaya un dolorcillo que otro pues volveremos a entrenar un poquito para correr ahí esa veo ya son sebastián que la quiero tanto y ya de rebote pues bueno si puedo meter un poquito más de volumen y como el calendario lo ha querido así pues a la semana siguiente está el maratón de madrid que también es adidas con lo cual pues por ahí estaremos haciendo aunque otro kilómetro casi seguro perfecto y última pregunta que se me acaba de ocurrir algún reto deportivo que tengas en mente no ya para ahora sino en la vida oye tengo que hacer esta carrera antes de mira me gustaría correr algún maratón de los de los grandes por el final el sueño de correr en nueva york hace un par de años se frustró con la con la fractura de la espalda que tuve tampoco me quita el sueño yo creo que a mí me gusta el deporte pero tampoco es que sea un fanático que veías guau es que si no entreno me vuelvo subo por las paredes no y ahora llevo dos o tres semanas que entreno prácticamente y estoy la mar de feliz dedicando el tiempo a otras cosas dicho esto hombre probar algo mejor algún duatlón no me aportaría la bici me gusta no se me da muy bien la bici pero bueno y al final por hobby no está mal carreras de montaña me ha vuelto muy me volví muy patoso hace mucho y si son facilitas sí pero tampoco te digo que me quite que me quite el sueño la verdad y pablo villalobos como está rindiendo montaña sí pero verlanas como está metido en duatlón sí pero aquí sí pero aquí hay una variable que yo siempre digo que es la temporal no porque mi cuerpo dijera basta que sí que lo ha dicho pero en el 2016 no decía basta sino que me retiré más que nada por dedicarle más tiempo a otras cosas al final le dedicaste demasiado tiempo al deporte todo tiene que girar 24 horas en torno a ello y yo creo que la inversión que mi familia ya había hecho en ello era suficiente y había que empezar a devolvérselo de otra manera pueden tener más tiempo para ellas y podiendo estar pues un poquito más en casa torrica ahora pues la situación laboral es la que es y hay que hay que buscarse la vida no entonces claro yo dedicarme a la montaña que es más tiempo a hacer duatlones que es más tiempo pues a ver al final sopesas y dices mira uno vale porque me guste pero por probarlo pero a lo mejor no como un deporte de futuro exactamente entendible muy bien carlas pues muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros con nuestros entrenadores de 30 puntocom y espero que tomen esta entrevista como algo inspirador porque yo creo que eres todo un ejemplo a seguir tanto a nivel deportivo como personal así que muchísimas gracias por tu tiempo una vez más y nos vemos a vosotros y un placer esta charla haber tenido esta charla con vosotros me sigue flipando es la quinta sexta séptima entrevista de entrenadores emprendedores y me alucina ver la humildad que desprende un tío que lo ha conseguido prácticamente todo en el mundo del deporte es decir que ha sido élite que ha ganado carreras que ha ganado títulos nacionales alguno internacional medallas espectacular la verdad yo creo que si algo podemos sacar de esta entrevista es ese afán de pase el tiempo que pase seguir mejorando como nos ha dicho que los entrenos que prescribe a día de hoy son absolutamente distintos que los que hacía cinco años atrás como a través de esa constante formación de ese constante reciclaje que yo creo que tenéis bueno creo no lo sé estoy absolutamente seguro todos los entrenadores y entrenadoras de deportes de resistencia así lo percibo en mi día a día así que déjame contarte algo más porque yo creo que esto va contigo también y quiero compartirte mi propósito vital porque creo que puede ir muy alineado con el tuyo el mío es erradicar el sedentarismo del mundo eras tú suena potente sí pero cómo puedo hacer yo algo tan grande pues yo solo evidentemente no puedo entonces aquí es donde entras tú en juego aquí es donde tú pones tu granito de arena yo digitalizo entrenadores a través de 30.com ya sea a través de la plataforma entrenamiento con el gestor de entrenamiento o a través del máster de entrenadores emprendedores a que tú puedas conseguir llegar a mucha más gente a muchos más deportistas y poder llegar así a cientos de miles de personas ese es el trato yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí a conseguir ese objetivo cómo podemos hacerlo pues lo primero que te invito es a que entres en 30.com te dejo un regalo por aquí 30.com barra tu regalo te registres lo pruebes y a partir de ahí podemos empezar a hablar de cuáles son los siguientes pasos así que muchísimas gracias y te veo dentro un saludo muy fuerte